Por luego, está puesta. Aló. No nos conocemos, ¿no? Hola. No nos conocemos, ¿no? Sí, nos hemos visto. Nos hemos visto una vez, sí. Sí, te he entrevistado. Sí, puta, qué mal esto. Entonces, comienza mal nuestro encuentro... Muy mal, muy mal. No te acuerdas. ¿Dónde fue? En alguna premier te ha agarrado, o en talgo de teatro. Seguramente yo estaba ahí de entrevistarlo. Tú me dijiste. Mira, él es... Luis Carlos. ¡Ay, Leo! Leo siempre con sus historias de Luis Carlos. En los cómics, y había un cómic así con la cabeza blanca. Y al gringo le digo... Yo te lo pongo. A Luis. A Luis le digo, ahí está el clon de Burnet. ¿Lui? ¿Quién era el clon de Burnet? Un nuevo reportero. Luis. Ah, claro, Luis. Luis, Luis. Cuando deciste gringo, pensé gringo... No sé si se... Él no me va a dejarlo. Ya. Si tú no estuvieras en la banda del chino o en la batería, habríamos posibilidad de que yo regrese al programa. Voy a comenzar así la entrevista, sí. ¿Te das cuenta sabes eso o no? Yo no creo que sea así. ¡Ja, ja, ja! Estoy jodiendo. Pero qué paja decirle, Ari, que es por tu responsabilidad... Claro, que yo no estoy. Que yo no estoy. ¿Eso es para mí? Sí, agua. Me imagino que estás agitada. Escúchame, este... Somos colegas, no sé, casi colegas. Hemos estado básicamente en el mismo programa con diferentes temporadas. ¿Cómo llegaste ahí? Porque tú comenzaste siendo reportera, hacías America Kids, ¿cierto? Sí. De hecho, empecé en la televisión muy chica. Tenía 14 años. Pero no es lo que yo quería hacer. O sea, me gusta mucho el mundo de la actuación, no me malinterpretes, pero lo que yo quería hacer era periodismo. Y estudié periodismo en la Católica. Y cuando estaba en el octavo ciclo, me parece, Martín leyó una crónica que yo... Yo escribía como un desglose del comercio, pero por internet. Que se llamaba Espacio 360. Y era solo crónicas. Hacíamos crónicas crónicas. Y Martín llegó ahí de casualidad, leyó una crónica porque me tenía en el Facebook y yo la compartí. Y me dijo, oye, qué chévere. ¿Te has imaginado esa crónica que has escrito? Pero pensaba audiovisualmente y le dije, no, pucha, sería muy difícil. O sea, como que nos metimos en una conversación así, que yo no sabía hacia dónde iba. Y al final de todo ese rollo que me metió, era para decirme, ¿y no te gustaría ser reportera? Y dije, bueno, pues sí. Ya, pero has estudiado en la Católica. Sí. Periodismo. Sí. Tengo tu historia partida. Tú eres colombiano, pero no entiendo, ¿cómo es el tema? Porque te he visto, hablas ahorita como peruana, pero a veces cuando te veo en entrevistas en Colombia, no sé, es natural. Es una mezcla. Porque nací en Colombia, pero he vivido más años de mi vida en Perú que en Colombia. ¿A los cuantos años te mudaste? A los 11. ¿Cómo así? Bueno, por mi papá. Mi papá también trabajaba en la televisión. Toda su vida trabajaba en televisión y lo trasladaron. Entonces nos vinimos toda la familia para acá, desde chiquitas. Y ya nos quedamos. Qué chévere. Por convicción. Porque igual mi papá ya no vive acá. Mi hermana ya está a punto de irse también. Entonces ya cada uno como que... Los que decidieron quedarse fue porque les gustó y se acomodaron, ¿no? ¿Y te sientes de ambas nacionalidades? Cuando te preguntan esta pregunta trillada y que te han preguntado mil veces. ¿Qué quiero sentir? ¿Cómo se siente? Porque, claro, uno se siente probablemente o del lugar donde nació y creció o al lugar donde ya ahora vive regularmente, pues, ¿no? Sí. O sea, y la respuesta también es trillada, es, ¿no? Tú eres de donde te sientes en casa, creo yo. ¿Y es acá? Entonces, sí. O sea, cuando yo voy a Colombia, perdón, quiero regresar a casa. O sea, obviamente Colombia es mi patria, ¿no? Ese es un sentimiento que es el lugar donde naciste, donde está toda tu familia, donde están tus recuerdos de la niñez. Y eso tiene mucho que ver con la formación de la identidad de una persona. Pero tus recuerdos más desarrollados, tus amistades, tus aventuras, tus locuras, tus amores, desamores. O sea, ya lo recuerdo que tú vas formando con mayor convicción, digamos, de adolescente y joven, son acá. Entonces, sí, es un poco de los dos. Me siento como... Bipatrial. Y siguiendo con las bromas trilladas, también puedes hablar casi naturalmente como colombiana. Sí, claro. Me piden y... Siempre me lo piden. ¡Ay, háblame como colombiana! Los chicos. O sea, te tengo medio... Los hombres somos unos típicos que... ¡Ay, las chicas! Sin creatividad y para hacer bromas... Típicas. Y las mujeres siempre piden... ¡Háblame como colombiana! Es que es rico. A mí me encanta cómo hablan casi todos, pero colombianos y chilenos. Sí. Tengo una especie de fascinación por las cantaditas de cada uno. Me gusta mucho. Entonces, alguna vez he visto videos tuyos donde entrevistan en Colombia y decía, pero si no habla como hablan en el programa. Y te salía naturalmente como... Me imagino que te aclimatas, se te contagia o algo. O sea, yo digo siempre que es como un chip, ¿no? Porque cuando estoy con mi familia hablo como colombiana. O sea, porque oyes y sale. Pero no es algo pensado. O sea, no es algo... Ah, ahorita voy a hablar como peruana. Ah, ahorita voy a hablar como colombiana. Ah, me toca este, me toca el otro. No, simplemente sale por el oído. Tú... O escuchas hablar a tu familia y sale lo colombiano. O estoy acá y hablo como peruana, porque ya tengo tantos años acá que estoy... Claro. Pero si quieres, o sea, ahorita me sale lo colombiano y ya. Yo que pertenezco al grupo de los hombres que somos poco creativos para las bromas, vamos a dejarlo ahí, el tema de colombiana. Y me interesa, llegaste a Enemios como reportera y era tu primera experiencia, digamos, en la cancha real, en un medio no académico, digamos. Exacto. Bueno, había hecho como tengo estas crónicas para esta página del comercio, pero era diferente porque todo era mucho más ligero, por así decirlo. Obviamente hacíamos trabajo también de campo, íbamos, investigábamos, pero no era tanta... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Todo bien, Leo? Sí, todo bien. Solamente está haciendo la caseta. Ay, Leito. No, es paja que entra en Leo. Era distinto, ¿no? Era distinto, claro. Totalmente, o sea, no sabía lo que me esperaba. ¿Y sabías cómo hacer una nota, un reportaje o tampoco? No. ¿Te enseñó Martín? O sea, sí sabía un poco, pero en la Católica siento y siempre lo he dicho que no enfocan mucho esa televisión. Creo que es un error que tiene la currícula de la carrera. ¿Alguna universidad? Sí, porque siento que los chicos salen, o sea, en general los que estudian periodismo o comunicación, como conversaba con mi anterior entrevistada, realmente en la cancha y en el día a día enfrentándote el monstruo es como aprendes. Es ahí cuando aprendes. Pero sí siento que, no sé si hay otras universidades que lo tienen más enfocado. La Católica solo tiene, digamos, un curso dentro de toda la carrera de periodismo que está enfocado a las personas que quieren dirigirse a la televisión. Entonces tú sales y no estás preparado para lo que viene. Y Martín se sentó contigo para... Sí. Conmigo eso es lo mismo. Y bien paja. Sí. Y yo era todo engreído, rebelde, ¿no? Yo sé todo. Y el pata, literalmente, eso lo cuento en mi estándar. Arrancó una hoja de su cuerno cuadriculada matemática y me decía, ok, vamos a comenzar con esto. Tu estructura es, comienzas con una locución. Sigues con esto, como especialista. Bien bonito. Y para mí mi experiencia en televisión, que estuve dos años antes que me votaran, fue bien paja. Y me imagino que tú estás viendo algo similar. Sí. Me gustó mucho. Me ha abierto muchas puertas. Yo digo que el periodismo es lo que me ha dado a calle. Porque yo no tenía nada de calle, voy a confesar. Era una chica, este... No tenía calle en el sentido paruano, ¿te refieres? Claro, claro. Vivía en La Molina, de un colegio católico. ¿Ah, sí? Solo chicas. Entonces era como entrar a un mundo en el que, wow, ¿qué es esto? No tengo idea de dónde estoy. No conocía ni las calles. Jamás en mi vida había pisado vía María del Triunfo. Yo muchos sectores de Lima también los conocí en los medios públicos. Es que eso te da, ¿no? Tiendo con él. Y antes que existiese Waze, por Dios, Leo era como... Le decía a los choferes a Quinto, ¡Métete por acá y vuelta por acá! Y era como que, brother, ¿cómo este brother sabe tanto? No, es que yo hago periodismo desde hace 20 años. Sí, Leo es una eminencia. ¿Sales con él? ¡Claro! Siempre salgo con Leito. Yo aprendí mucho de Leo también. Sí, Leo también es un buen profesor. De hecho, los camarógrafos son casi productores del reportero. Ellos son, en gran parte, el resultado final, ¿no? Mucha gente cree que son unos bros que están con una cámara y ponen rec, pero nos moldean, nos ayudan, porque... Años haciendo esto y muchas escuelas de enfrente de reporteros. Cuando uno empieza, sobre todo, y son los que te dicen, Oye, ¿por qué no...? Mira, él es tal, pregúntale. Claro. O ven, no sé qué. Sí. ¿Y qué fue lo primero que te impresionó? No, no sé. Te volviste muy, me imagino, muy conocida casi inmediatamente, como sucede con estos programas. No sé cómo decirla ya. La batería, la banda del chino, que te permiten, ¿no? Tener pantalla. Sí, sí, sí. ¿Cómo lidiaste con el tema de la fama? De hecho, yo ya lo conocía y hasta el día de hoy me pasa que mucha más gente me recuerda por American Kids. Ah, entonces el rating del chino está jodido. Mentira, el chino. Mucha gente se acuerda de eso, no sé, con mucho cariño. O sea, como que siempre me dicen, ah, tú eres la mala. Y yo, pucha, ya no soy en ese programa. ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años? A mí me siguen diciendo de enemigos. ¿Hace cuántos años fue American Kids? Uy, yo tenía 14 años. O sea, nosotros hace poco hemos hecho reencuentro ya de 10 años, ¿no? Pero te asocian también con la banda. Te asocian, sí, sí, obvio. Pasa igual. Pero claro, pero ya no era como tanta novedad para mí. Porque ya tenía un tiempito en la televisión y la gente venía y me decía, ¿no? Pero sí, creo que lo que más me chocó al principio fue la gran responsabilidad que tú tienes. Porque claro, cuando estás en el tema de actuación, a ti te dan un libreto. Claro. Entonces tú dices lo que Luis Carlos me dice, oye, tú vas a decir esto. Tienes que interpretar un papel que ya te andaba. Exacto, acá tú tienes una responsabilidad enorme porque tú vas a escribir, digamos, directamente de tu criterio, de tu pensamiento, lo que se va a emitir. Entonces, si tú dices algo y patinas, ya no puedes decir, ah, sorry, era el libreto. Claro, soy yo. Soy yo. Tienes mi firma. Y claro, y obviamente patinas porque estás aprendiendo. Y tú ves varias patinas en vivo. Sí, uno patina y esa responsabilidad de decir, pucha, sorry, la cae. Claro, cae. La cae, o sea, eso era lo que a mí más me chocaba decir, miércoles, ahorita realmente eres tú, tu pluma, y todo lo que salga de ahí, tú, o sea, asume. ¿Y notas que recuerdas con cariño y por las que siempre te asocian? ¿Cuáles son? ¿Qué entrevistas o notas especiales que hayas hecho? Bueno, siempre me asocian con los casos sociales porque son el tipo de notas que me gusta mucho hacer. ¿No? Me gusta crear campañas. Que la nota sea un pretexto para crear una campaña de ayuda es muy bonito. Y es algo que el chino nos permite mucho hacer. De hecho, porque el chino también tiene esa visión, ¿no? Sí, que es algo que... De hecho, los programas periodísticos también lo hacen, pero siento que nosotros como tenemos la facilidad de meternos un poco más, relacionarnos, involucrarnos un poco más con el tema. Y esas notas son las que a mí más me gustan hacer. Una nota que siempre me voy a acordar, que de hecho creo que no la vieron con tanta importancia en el momento para La Pauta, pero para mí fue muy especial. Fue que trajimos a unos chicos... ¿Fue contigo, Leo? De... Para La Pauta, queriendo decir, para el contenido del programa. Sí, sí. De Ayacucho. Trajimos a unos chicos de Ayacucho. Contigo, Leo. ¿Fue contigo? ¿Por qué no responden? Sí. Fuimos a Ayacucho y trajimos a unos chicos a conocer el mar. Que nunca habían visto lo que era el mar. ¿Y cómo así se te ocurrió eso? Fue algo que nació de una empresa que tenía el interés. Ajá. Y a mí me pareció un monstruo. Dijo, oye, hay que hacer esto, hay que aprovechar que tenemos las herramientas, ¿no? Y se me ha quedado grabada, ¿no? Como una de las cosas más lindas que he podido ver, esa emoción tan genuina. Y a veces tú piensas eso, o sea, en el día a día te matas por hacer las mejores notas y la primicia y no sé qué. Y te olvidas de que hay momentos tan simples. Claro. Que te... Se le cambian la vida a alguien. Sí. Y que son mucho más gratificantes para mí. O sea, una nota tan sencilla que realmente no a muchos llamaba la atención, es lo que te vuelve como el sentido del por qué haces estas cosas. Ahora, la playa no siempre trae buenas noticias, ¿no? Para ti, sobre todo. Para ti, también. No tuviste un... ¿Por qué para mí? ¿Por qué para mí para la playa? ¿Tú no tuviste un episodio en la playa? ¿En el mar? Sí, tú me contaste. Ah, ¿sabes eso? De cuando fuimos antes de... Con Pepeca. Con Pepeca. Ah, ¿qué? Pero el chiste es porque nos fuimos antes, ¿qué? Claro. Vamos a contextualizar. Expliquemos. Ya, expliquemos. Pero yo me refería a que sufriste una agresión. Ah, no, no, ya. Pensé que te estaba refiriendo... Es que hay dos momentos míos con la playa. Ah, ya, perdón. Voy a explicar el mío. Leo y yo... Yo tenía una semana en el programa. Y no sabía nada de nada. Y era como el youtuber. Yo me juraba la cagada. Y fuimos a buscar a Pepeca. Y lo perseguimos... No sé. 15 cuadras. Sin un punto... Mucho sol. Vámonos. Y en el momento que nos fuimos... Pepeca y Lourdes Flores se metieron al mar. Que es una escena inolvidable para la televisión peruana. Entonces... Martín me llama... Carlos, ¿cómo te fue? Pucha, hacía un poco de calor, pero me fue bien. ¿Grabaste a Pepeca y a Lourdes, no? Sí, claro. ¿Meteros chapuzón? No. Sí, claro. Y el lunes siguiente no había eso y me gritaron. A mí también me ha pasado muchas veces. Y la respuesta... ¿Y por qué te fuiste? No, es que hacía mucho calor, le dije. Pero era real. Y casi te mata. No, y me dijo... Mira, eso que me acabas de decir es motivo de despido y tu aprendizaje es que tú no te vas hasta que el evento muere. Tú no sabes si a Pepeca alguien va a agarrar los huevos o se va a caer o no sé. Entonces, ese día aprendimos, aprendí yo, que tengo que quedarme hasta que apague la luz. ¿Contigo cómo fue? Bueno, fueron dos momentos. El primero, que justamente me acuerdo que estaba con Leo y Leo fue el que me contó de tu momento. Para variar. Para mí es inolvidable ese momento. Fue mi primera gritada. Fue cuando habían tomado un restaurante en la Costa Verde. Claro. Era un desalojo. ¿Y estaban lanzando las sillas al mar? Creo que eso era. Sí, sí. Sí, sí. Ese momento. ¿Qué paja? Perdón. ¿Qué paja? ¿Contigo fue? ¿Contigo fue? Porque en el día a día no te acuerdas con quién has estado. Pero esa fue buena. Sí, fue buena. O sea, para que la gente entienda por qué se refieren entre ellos. ¿Contigo fue? ¿Contigo fue? Porque... Tenemos muchos camarones. Claro. Entonces, esa comisión me tocó con Leo y fuimos a cubrir el desalojo, ¿no? Que también era una comisión común porque siempre hay mucha prensa. Entonces, se vuelve como muy cotidiano, ¿no? Ah, solamente vas a meter el micro. Pero no fue muy común. No fue, claro. Iba a ser muy común. O sea, era, ah, voy a entrevistar a alguien cotidianamente. Y no sé por qué. Vemos que un chico, uno de los trabajadores se había lanzado al mar y lo estaban buscando hace rato porque parece que se había tratado de escapar y ya estaba saliendo. ¿De escapar de qué? De la policía. Porque la policía le iba a intervenir por estar atrincherado en el local. Exacto. Ellos se habían atrincherado, entonces la policía llega al local porque tenían que desalojar y ellos no querían desalojar. ¿El Costa Verde no era? ¿El Costa Verde, claro? Sí, sí, sí. Era ese restaurante. Estaban tirando las cosas al mar y ellos querían estar ahí hasta las últimas consecuencias. Ahora, ¿en qué momento una persona en sus cinco sentidos dice, en vez que me coja la policía voy a poner en riesgo absolutamente mi vida tirándome al mar? Sí. Es como el pata estaba en otra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó contigo? Bueno, y en un momento como que el pata, todo el mundo lo estaba buscando. Sí, que hay un chico. Hay un rumor, ¿no? Hay un chico que se ha metido al mar y nadie sabe dónde estaba. Ah. No era algo que tenía certeza de. No. No, no. Sí, después salió. Sí, después salió. O sea, primero era un rumor de que uno de los trabajadores se había lanzado al mar para evitar ser desalojado y llevado por la policía y nadie sabía dónde estaba. Entonces, yo veo al chico que está saliendo y he corrido como Baywatch, así. ¡Uah! ¿Y él también o no? Y él también me leo. No, Leo. Ah, Leo también. Yo leo, sí, leo. Pero... Pero... ¿Tenías micro en la mano? Sí, yo me fui corriendo, sí, para ser la primera en entrevistar al chico y en eso viene la ola gigante y me ha bañado la ola hasta acá. ¿Y está grabado eso? Sí, claro. Y bueno, para mí, o sea, fue algo osado, pero no muy pensado, porque hubiera podido entrevistarlo un poco después. Claro. Tranquila. Porque tú buscaste la primicia. Yo quería la primicia. ¿Y el micro se jodió o no? No, no pasó nada. Pero bueno, fue un episodio porque después el gran Jorge Henderson, ¿no? Como que lo comentó que bien que exista aún ese sentido de reporteros. Ah, claro, claro, claro. ¿No? Que están buscando la noticia, la primicia y que tengan la pasión y no les importe mojarse. Y yo en realidad estaba renegando porque ¿por qué me mojé? ¡Qué toco! ¿Y al final lo pudiste entrevistar solo o con todos? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, tuve ese primer momento sola, ¿no? Al mar. Yo jamás, yo el momento más riesgoso que he tenido con un micro y el agua es cuando hacíamos notas con jacuzzis, ¿te acuerdas? Me tiré al mar, me muero. Ni cagando. Sí, bueno, pasa, ¿no? Nos ha pasado. Siempre tenemos cosas con el agua. Y eso después, otro episodio en la playa terrible donde fuiste a ver el tema de la gente que es poco aseada, ¿no? Sí, fue en Pucuzana. Sí. Estaba con otro camarógrafo, mi amigo Richard, y fuimos un día domingo y la idea era grabar. ¿Richard te poncha cuando grabas contigo o no? ¿Apareces en cámara o no? ¿Apareces en cámara o no? Porque a ti no te lo haces. No, a mí me aparecía en mi mano así. ¡Qué malo, güey! No, a mí sí me poncha. Ah, perfecto, sigamos. Tengo mi privilegio de amigo. Sí, claro. Este, a ver, fuimos un día domingo a registrar el tema de los desperdicios, de la basura, de la contaminación. Porque con redes sociales ya se evidenció que somos unos asquerosos. O sea, y en el verano, cuando estamos más expuestos a ver esto, ¿no? Ajá. Ajá. Porque, claro, termina el día de playa y todo dejan. Ajá. Es una porquería la playa, a nadie le interesa, van, comen, toman, la playa queda. Entonces, nosotros fuimos y no pensábamos que nada malo iba a pasar. Pensamos que simplemente iba a ser, bueno, mira qué feo está acá, mira qué feo está acá, es el colmo, es increíble. Llegamos a la playa y nos encontramos con un montón de gente que, de entrada, empezó con hostilidad. Obvio, claro. O sea, la primera es una amenaza que no se ve frente a la cámara, que dice, baja tu cámara o te voy a sacarla. No dice ilusuras, ¿no? ¿Yo? Ah. O sea, por la cámara. Ah, ya, bueno, ya, normal, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, sí, ya. Me cae de risa. ¿Yo? ¿Yo? Ya, ahí comenzó en off. ¿Se van a decir ilusuras en este espacio? O sea, habla como habla. ¿Le pones un pip? No, no, nada que ver. Pero no se ve en cámaras y ya están grabando, o sea, se escucha en off. Ok. Y viene un pata, un señor nos dice, oye, baja la cámara reconche, tú. Ajá. O te voy a sacarla. ¿Te dijo a ti? No, a mi camarógrafo. Al camarógrafo. Entonces, yo me volteo y le digo, oye, ¿qué te pasa? Respeta, estamos trabajando. Y Richard me dice, cálmate, no te metas, no te peleas. Ok. Seguimos grabando y ya en ese momento empieza a ponerse más grave la situación. Vienen un montón de personas, eran como... Ya, pero tu nota era, miren, estamos acá y todos son asquerosos. O sea, tú ya estabas evidenciando en imágenes. Claro, y yo no tenía vergüenza ni miedo de decirlo enfrente de ellos. Claro. O sea, señora, mire, usted se está yendo y ¿por qué está dejando su basura acá regada? Le traigo una bolsa y la gente se puso súper a la defensiva. Ajá. En un momento, no sé en qué momento teníamos a 50 personas rodeándonos. ¿Qué hablas? Diciendo este... Qué miedo. No graves eso, que por qué quieres evidenciar solo lo malo, la prensa vendida, prensa basura. Yo decía, basura, basura es esto que estamos viendo ahorita. O sea, nosotros no nos estamos inventando nada, señores. En vez de asumir su error y querer que registremos lo que está pasando de verdad, no tienen por qué tratarnos de esa manera. Pero, o sea, más allá del hecho en sí, que puedo entender, entre comillas, que les haya molestado, que queramos dejar en evidencia lo que pasa en las playas, era la actitud. O sea... Pero no pasó nada. Fue súper matonesca. Bueno, casi. ¿Sí? Casi, claro. O sea, a mi camarógrafo lo empujaron. Claro, y es terrible porque cuando te agarran entre 50 ya nadie fue, pues, ¿no? Y no sabíamos qué hacer, o sea, no podíamos movernos. Yo no me pretendía mover, o sea, me puse firme porque pienso que darle la razón en ese momento... No, o sea, el tema es evitar la pelea, pues, ¿no? Es, pero también tiene mucho que ver con tu personalidad. O sea, yo soy... A ver qué va a pasar. Entonces, ahí tienes que... No conviene ser así. No conviene, claro. Y siempre el león me lo dice, o sea, no te pelees, calma, te respires, pero yo si bien... Esta noche en la banda del chino, Manuela Camacho es agredida, etc. Tenemos cinco minutos, ya está un poquito tarde, todo bien. Hablemos de tu tema con nutrición. Estaba viendo tu Instagram. ¿Cómo te has metido en esto? Sí, tengo muchas facetas locas de mi vida porque me gusta... Cada cosa que me interesa, explotarla al máximo. Buenoso. Entonces, me interesó mucho el tema de la nutrición. Llegué ahí porque durante toda mi adolescencia sufrí esos órdenes alimenticios. ¿Ah, sí? Sí. Esa es otra entrevista, ¿no? Sí, sufrí esos órdenes alimenticios y llegó un punto de mi vida en el que yo quería ya salir de ese hueco porque es algo... es una enfermedad. De hecho. No es una etapa, es una enfermedad muy dura. Y yo quería ya salir y busqué la manera de hacerlo, obviamente con terapia psicológica, pero además leyendo mucho y fue así que empecé a interesar por el tema de la nutrición, de cómo los alimentos influyen en tu vida, en tu estado de ánimo. Y me gustó tanto, me gustó tanto que a los dos años me metí a ser un diplomado. ¡Ah! ¿De? Sí, de nutrición integral. Pero no te licencias como nutricionista, te licencias como esta famosa palabrita coach. Claro. Entonces, eres como una persona que puede difundir salud. ¿Y qué te interesa a ti transmitir? Por ejemplo, si alguien que está viendo esto dice, ya, me interesa Roy Manuela, pero ¿qué me voy a enseñar? ¿Qué voy a aprender? ¿Por qué camino me va a llevar? ¿Cómo podrías resumirlo? ¿Cómo hacer un balance, no? Entre no morirte de hambre, comer sano, pero comer rico. Lo que nosotros enseñamos, hoy por hoy lo que enseño es a cocinar opciones saludables. Postres ricos, comidas, reemplazar las comidas deliciosas entre comidas pero grasosas por comidas deliciosas sanas. O sea, pero no es un tema exclusivamente para bajar de peso, digamos, es un tema para vivir saludablemente y sentirte mejor con lo que comes. Que mucha gente no... ¿Sabes que la gente que todo el día, o sea, nada contra ellos, no? La gente que solo se alimenta mal, que come su hamburguesa, su lomo, su papa, con mainesa, no conoce cómo es sentirse bien. O sea, ni siquiera lo alucinan porque su vida es alimentarse de manera como que jodida. Sí, y pasa mucho en el Perú, ¿no? O sea, porque tenemos tantas opciones, pero lo que tenemos a la mano suele ser eso, por lo que tú dices, por falta de conocimiento. Y no es aburrido comer saludable, es delicioso. No, es rico. Solo que lo asociamos siempre a la lechuga y al tomate, cuando en verdad, imagina que... Sí, es lo que nosotros tratamos de hacer, desterrar la palabra dieta. ¿Y haces talleres? Hago talleres, sí, damos talleres de cocina. ¿Y te contactan como por tus redes? Tenemos una página, sí, que se llama Vives Saludable, y ahí ponemos siempre las fechas. Gracias, felizmente tenemos siempre los talleres llenos. ¡Qué bueno! Sí, se abren y los cupos se llenan al toque. Y bueno, lo hacemos más que nada por pasión, o sea, no es algo muy lucrativo porque realmente crear estos talleres... Y aparte, con el sueldo de 10.000 dólares mensuales en el programa... ¡No! ¿A ti no te pagan como a mí, no? No, yo no pude armar este estudio en mi casa. Yo me endeudé un año entero para armar esto. Escúchame, ¿qué es lo más bonito que te dicen tus alumnos o la gente que atiende esos talleres? Gracias por cambiar mi vida. Literalmente, la alimentación puede cambiar, no solo el tema físico, o sea, el tema físico redunda en el tema emocional. Es que sí, o sea, no lo sabemos, pero todo lo que comemos tiene mucho que ver con cómo nos sentimos acá y con cómo pensamos acá. Claro. Químicamente, ¿ah? Por supuesto, o sea, el que todo el día, y bueno, no está tan bien, ¿no? Almuerza su chifita con su inca cola, con su hamburguesa o con su mayonesón, no conoce lo que es comer saludablemente y sentirte... No sentirte así cada vez que terminas... ¡Ah! Sí. Y vas a la oficina todo. ¡Claro! O sea, se puede comer saludablemente y puedes tener tu día que en lugar de consumir cosas que te quiten energías, te den energías. Exactamente, exacto. El azúcar está relacionado con la ansiedad, con la depresión, o sea, tiene un montón de explicaciones más allá. Lo hicimos. Gracias por venir. Escucha, este... Y hablemos otro día, de repente, full tema de nutrición que me interesa un montón y regresa, pero no... Claro, pero tiempo. Buenas tardes. Ya. Gracias. Gracias a La Vida Expresa y a la Javier Prado por esta entrevista. El viernes 8 de junio voy a estar en Palco Rastobar en Los Olivos haciendo mi stand-up. Así que si les da algo de curiosidad, el link está aquí abajito. Gracias. Chao. Cortamos, tío. Voy a ver... ¿Quién viene? Voy a ver... Voy a ver... Voy a ver... Voy a ver. Voy a ver... Gracias.